Radio 13 Televisión presenta Julián Andrade, Editorial Hola amigos de Radio 13 Televisión Hace 10 años que se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande Allá en Jalisco, Joaquín Guzmán lo era el Chapo Esta fue una de las fugas más espectaculares de la historia reciente del país Porque el Chapo Guzmán logró que varias de las puertas de seguridad De los diamantes que controlan ese penal estuvieran abiertas Logró que ninguno de los custodios se percatara De que un preso llevaba un carrito de lavandería a deshoras Y bueno, el Chapo Guzmán se fue de la penitenciaría allá en Jalisco Y generó uno de los problemas de seguridad más grandes para el gobierno mexicano Primero lo que se perdió La captura del Chapo Guzmán en 1993 Significó un gran trabajo de inteligencia policiaca del gobierno mexicano Por medio de todo un sistema de rastreo Con el recién inaugurado Centro de Control de Drogas De la Procuraduría General de la República Se logró establecer la ruta de huida del Chapo Guzmán hacia Guatemala Y finalmente fue detenido en la capital de ese país Y fue trasladado a México Para que las autoridades competentes lo pusieran a disposición de un juez Primero estuvo en Almoloya de Juárez Y después ya como usted sabe Fue trasladado al penal allá en Jalisco Del que escapó justo cuando iniciaba el primer año de gobierno Del presidente Vicente Fox en 2001 Esto además de ser lamentable Porque una fuga siempre es lamentable Es todavía más complejo Porque custodios del penal Alertaron que se estaba tramando una fuga Y alertaron justamente presentando una queja En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco Porque no querían formar parte de lo que iba a ser un gran desastre Y que quizá iba a terminar con su libertad O inclusive con sus vidas Las autoridades es evidente no hicieron nada El capo del cártel de Sinaloa se fue de la prisión Y hoy es uno de los narcotraficantes más poderosos Y comanda uno de los cárteles Con mayor penetración en México ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la gran dificultad que está teniendo México Para terminar con dos cánceres igual de complejos La corrupción La corrupción de las autoridades en las penitenciarías Y la enorme soberbia de los funcionarios recién llegados Al gabinete de Fox Que no supieron corregir la primera gran emergencia Y bueno, ya ve usted Cómo está el país en materia de seguridad Muchas gracias